Música Fretecamos este feliz cumpleaños, el quinto año de nuestra escuelita. Este lugar, este espacio lo conforman personas, un espacio físico, un organismo que cobija, un organismo que siempre tiene la mirada puesta en este lugar. Lo importante cuando estamos en cumpleaños como este o en este recorrido es hacia dónde queremos llevar el timón, hacia dónde queremos ir como equipo de este barco. Eso creo que no podemos perder de vista. Estaba la ansiedad de la apertura. Justo se vio que se rompió un caldo en la calle y todo esto se fue postergando semana a semana hasta que por fin pudimos inaugurar el jardín con, digamos, con los nenes. Y desde ese momento hasta ahora, bueno, el ver el crecimiento, digamos, en cantidad de niños es maravilloso. Al principio, nada, había que armar todo. Fue como trabajar entre todos para tratar de que esto saliera. La formación de la Comisión de Familias que ha elaborado muchísimo y muy bien y con muy buena conexión con todos los padres para lograr más cosas. O sea, más allá de lo que la institución le pueda dar al jardín, que es sostenerlo y todo lo demás, bueno, todas las flores y las cosas que nosotros queremos para nuestros hijos se logran a través de la Comisión de Familias. La verdad es que cuando vengo yo a la escuela a buscar a mi nene o a participar en alguna actividad, me siento como si fuera mi casa. Eso no me pasa en otros colegios. Yo tengo un nene que egresó ya de acá del jardín y está en otra escuela. Y la verdad es que no es lo mismo. La calidez humana, el contacto personal que tienen con mi nene en otro lado no se ve. Esto es único. Seguimos apostando que sin educación no hay país. Entonces, y el país lo hacemos todos. Y la educación también la hacemos todos. Quiero expresar mi orgullo porque hoy cumplimos cinco años de escuelita, nuestra escuelita de Senasa. Y en primer lugar, reconocer a aquellos que pusieron la piedra fundamental de esto que es un lindo espacio de contención hecho por el Senasa para la gente de Senasa. Realmente estoy orgulloso y quiero reconocer en eso el esfuerzo de los padres que son todos empleados de Senasa, el cuerpo docente, el cuerpo de auxiliares, de la cocina, de la limpieza, de la seguridad, de la higiene, que hace que este espacio sea un muy lindo espacio de encuentro y de felicidad para todos. Para aquellos empleados que dejan al cuidado de otros empleados de Senasa que son los docentes y este cuerpo de auxiliares mientras ellos van a cumplir con sus funciones y realmente creamos un lindo encuentro de familia que es la familia de Senasa.